¡Suscríbete al canal! No estoy buscando nada ahora mismo. Aprovecha ahora tu físico. No conseguirás nada cuando estés decrépito. Lo siento. El amor requiere valor. Deja que el universo te guíe. Mira, ¿qué estás haciendo? Me pongo la ropa de mi difunto novio y le escribo a su antiguo número. Pienso en ti todos los días. Desde que cambié de número, alguien está mandándome mensajes. Será una acosadora, Tarada. Me gusta lo que dice. Debes ir tras ella. Han pasado dos años. No debes sentirte mal por volver al mercado. Porque todos van sin camiseta. Adivina quién va a ir a ese bar de moda. Vas a pillar y llegar al final. ¿Qué manía tienes con lo de llegar al final? Es que necesitas que te terminen bien. Necesito ponerle cara a los mensajes. Mira. Hola. Hola. Otro Margarita Live. Creo que mi cita se ha ido al baño a hacer flexiones. Creo que es ella. Creo que siento algo por alguien que no conozco. ¿No es una locura enamorarse de alguien así? No, sí que es una locura, pero el amor tiene sus propias reglas. ¿Recuerdas el vestido amarillo? Iré esta noche con él a la ópera. ¿Te conozco? No lo sé. Lo siento mucho. ¿Y la desconocida de los mensajes? Ya no es una desconocida. ¿Ahora le puedes decir que leía sus mensajes a su novio muerto? Pero no me volverá a hablar. Cosas así no pasan sin más. El amor tiene un plan para cada uno de nosotros. Hola, soy Celine Dion. Claro. Y yo Mariah Carey. Love comes to those who believe it And this is really me And it's so hard and bad to me